Esta persona jurando y perjurando que tú le ibas a abrir los brazos apenas llegara, que apenas te iba a llamar o te iba a mandar un mensajito, tú ibas a salir corriendo a buscarle. Y fíjate tú la tremenda estrellada que se estará dando esta persona ahora contigo, porque ahora tú vas hacia el futuro de una buena vez. No hay reversa. Primero tiene un avión una reversa que tú. Y fíjate tú, esta es la carta más importante de aquí de esta lectura, porque es la carta en la que tú no le estás dando la menor importancia ya a esta persona y te estás cobijando y te estás protegiendo para que esto mismo no te vuelva a suceder. Así que vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas. ¡Me encantas! ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas para el día de hoy. Para todos ustedes vamos a hacer un colectivo. No tiene nada que ver con los signos, es sencillamente un colectivo para todo al que le pueda resonar. Así que si te resonó bien y si no, pues déjala correr y puede ser que más adelante alguien pueda tomar esta lectura o tú también puedas tomarla más adelante. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas aquí en este momento. Mira, aquí hay alguien, en verdad, ya lo digo con esta carta, con este final acá, ya te voy a decir algo. Aquí hay alguien que ya lo tiene muy claro. Sea lo que sea, ¿sabes? Cuidadito. Sea lo que sea, sea que ya se quiera ir o que quiera entrar de nuevo o que quiera comenzar una relación contigo por primera vez. Pero aquí hay alguien que lo tiene súper, súper claro. Oye bien, yo te veo a ti. Aquí hay alguien que quiere, mira, es que esto de verdad está, lo que se dice, bastante fuerte. Es alguien que en verdad pareciera ser que fuera más bien un pasado en la que esta persona te está explicando y te quiere hablar y te quiere decir que definitivamente sí reconoce que en verdad ha fallado. Es una persona que sí lo reconoce abiertamente que te ha fallado. Sí que te lo digo. Necesita buscarte quizás a lo mejor. Quiere replantear de nuevo la relación. No aguanta más porque está bastante clara. Pero ¿qué pasa? Lo de siempre. Mira, esto es, esto es como más directo que un tiro al piso. Tú quieres apostarle a algo y tú quieres apuntar bien. Tira al piso y verás. Claro que apuntas. Claro que le llegas. Tú estás ahorita en una condición en la que no te esté importando mucho ya esa situación. Ya estás viendo a la persona quizás ni la ves porque estás completamente dándole la espalda a todo esto. Ya no quieres saber nada. Ya mira, por aquí se ve, por aquí se ve y por aquí también se ve que esta persona está como queriendo mirar al pasado de nuevo e intentar ya con una claridad que tiene. Y lo peor de todo es eso para esa persona. Lo peor de para esa persona es que ya está clarísima que es lo que quiere otra vez contigo. Y aquí se ve que lo que quiere venir es de nuevo otra vez a entrar en la relación contigo. Y sí que hay una, una, como decir, un replanteamiento o una materialización. Quiere materializar de nuevo la relación. Pero yo te estoy viendo a ti más bien como que tú no le estás dando la importancia que en algún momento tú le pudiste dar y que ya no le das. ¿Por qué? Porque tú ahora estás ahora planteándote otra cosa y viendo para el futuro. Y fíjate, las dos cartas que te salen, una carta de frialdad, una carta en la que no te importa ya nada, una carta en la que importa lo que le pueda pasar. Ya eso no me interesa a mí, si está bien o no está bien, eso no es mi rollo, no es mi problema, ya está listo. Y se ve que tú estás como en otra onda, caballero, caballero, caballero. Estás como en otra onda. Si se te ve que estás entusiasmado ya o entusiasmada en alguna otra situación, no sé de qué tipo, qué situación puede ser, pero ya te veo como que vas a estar ahora en otro, en otro enfoque completamente diferente. Y esta carta, esta carta del ermitaño invertido, eso me está hablando de que no crees que haya una vuelta. El ermitaño para voltearse le cuesta mucho porque sigue su rumbo con su luz y lo que estás buscando de verdad su luz propia. Entonces ya se dio cuenta, ya se aclaró y quizás esta es, quizás esta carta de clarificación, quizás sea la tuya, quizás seas tú quien esté más claro que nadie, pero también esa persona lo está porque lo que quiere ahora es venir a de verdad a replantearte, está mirando para el pasado. Pero hay un detalle, es una persona que no se portó bien y este es el gran problema que ahora se le está presentando. Creía que esto no iba a traer, como decir, consecuencias y mira que si las está trayendo. ¿Por qué las está trayendo? Porque ahora que esta persona quiere venir y que también está clarísima en lo que quiere ahora, porque si quiere entrar y no solamente lo está pensando como lo estás haciendo tú, esta persona está segura que quiere volver, pero con este planteamiento me da la impresión o esta materialización me está dando la impresión de que dos cosas, esta persona quiere materializar de nuevo, pero tú quieres materializar otra cosa. Me estás entendiendo lo que quiero decir. Así que aquí estoy viendo que cada quien está mirando por otro lado. Esta persona mirando mucho para el pasado, queriendo volver y tú más claro o más clara que el agua potable mirando hacia el futuro. Yo te lo digo, yo te felicito porque esta persona en verdad, fíjate, necesita buscarte, no aguanta más. Quieres saber quizás si aún le amas. Ahora, ¿por qué lloras? Le preguntarás tú. Ahora, ¿por qué lloras? Si tantas veces que te pedí que por favor no te fueras. No era eso lo que tú querías. Tú no te querías ir. Y entonces, ¿por qué ahora vienes a pedirme volver? Si tú te habías querido ir, tú estabas ido o tú estabas ida, ¿cuál es el rollo? ¿Por qué ahora tienes que volver? Ahora creía, esta persona creía que tú le ibas a esperar con los brazos abiertos y fue todo lo contrario. Mira, tú te envuelves en tu manto. Este es un manto. Como decir, energéticamente te estás protegiendo de cualquier cosa de ese pasado. Ya te estás protegiendo, ya tú no quieres más. Tú sigues hacia el futuro, pero protegido o protegida para que no te vuelva a suceder. O sea, que tú estás, en la medida que estás avanzando, estás protegiéndote de que no te vuelva a pasar lo mismo que te pasó anteriormente. Yo podría decir perfectamente que esta persona estaba muy segura, pero súper. Mira, apostaba doble contra sencillo. Esta persona de que tú le ibas a abrir los brazos de nuevo, que tú le ibas a volver otra vez a aceptar. Y no, parece ser que ya no. Ya no es lo mismo, mi querido y adorado. Aquí estoy viendo muy claramente que para ti viene ahora ese fresquito que te va a llegar cuando te des cuenta que esta persona está empezando a buscarte, a llamarte, a mandarte mensajes, a otra vez y vuelve y te llama y otra vez te llama hasta que tú le contestes. Y tú fresco o fresca como una lechuga. Así que ahí te dejo con esa lectura. Me encantó. Me pareció súper bien, súper formidable. Bravo por ti y nos estamos viendo en un próximo video. Un besito y que te vaya súper. Bye bye.